Bueno, muchas gracias, felicito a todos los integrantes de la mesa también, y bueno fue un sábado 10 puntos para mí, donde pudimos ganar el entrenamiento y luego confirmar el funcionamiento del auto en la clasificación, como decía Mariano, en una peor pista pudimos lograr la pole, así que tenemos un buen potencial para el día domingo, esperemos poder aprovechar esta posibilidad de estar ganando primero la serie, después de un mal comienzo Piedman, necesitamos los puntos acá y vamos por eso el día de mañana. Bueno, primero se agrafa con también a los chicos por la clasificación, en mi caso personal fue una gran día, hemos cambiado mucho el auto para hoy, hemos cambiado mucho la pista, se han dado las cartas de nuevo el día de hoy, a diferencia de otras ocasiones, creo que bueno, se dio así el día de hoy, y bueno, conforme con mi auto, anduvo muy bien, balanceado, he logrado un buen resultado, después el sonido del motor cambió en el final, que me dejó un poco preocupado, pero creo que es más psicológico que otra cosa, cuando anda bien, aparece un poquito y ya se preocupa de la realidad, así que ojalá que no sea nada, que simplemente sea una mala sensación mía, y podamos tener un buen funcionamiento mañana, tenemos un buen auto, una buena oportunidad, sabemos que acá en Neuquén la particularidad de la serie es, se da que la primera serie siempre está muy sucia, la tercera está mucho más limpia, veremos qué pasa, si se repite eso o no, así que mañana está todo por verse, esperemos que sea un buen espectáculo y una linda carrera para todos. Felicitarlo a Paco, a todos los pilotos de la mesa, que es una gran actuación, Paco ha sido un poquito el que ha sobresalido en los centrales de actuación, más allá de que el grupo de ellos fue, me parece, el más perjudicado por la temperatura, así que bueno, creo que fue una buena actuación para nosotros, revertimos lo de viernes, revertimos lo de ayer, que no había sido bueno, pudimos tener dos vueltas muy buenas, y eso me deja conforme, pero bueno, tenemos que seguir trabajando para poder igualar lo de Paco y lo de Agustín, así que creo que ha sido un buen sabor y esperamos un buen domingo también. Bien, fue una buena clasificación, la verdad es que venía, como antes de la carrera pasada, con la rotura de tres motores, y bueno, se trabajó muy fuerte, para revertir todo, y bueno, por suerte lo pudimos hacer, el equipo trabajó mucho, de ayer a hoy se hicieron muchos cambios en el auto, mejoramos mucho en el entrenamiento, ya estábamos rápidos en esa tanda, y bueno, en lo que fue la clasificación, veníamos muy bien, les estaba comentando a los chicos, venían en el cuarto parcial, una décima y media abajo de Mariano, y bueno, me confío un poquito en el último parcial, y bueno, no me salió todo bien, esa décima y media, y por ahí, bueno, no sé si hubiera sido obviamente Paul, porque con el Paco venía mucho más rápido, pero en ese momento podríamos haber quedado con él uno. Es importante volver a estar, volver a ser el mejor Torino, como éramos el año pasado, así que tratar de cerrar bien el más, seguir por este camino funcionando bien. Así que bueno, ojalá vuelva prontamente todas las carreras acá, una excelente clasificación, felicitar a los chicos que están integrando esta conferencia, felicitar a la Facuto también por Macoel, honestamente tenía un auto también como municio para, para estar un poquito más adelante, creo que Facuto fue imbatible y ninguno iba a poder bajarle el tiempo, pero sí estar un poquito más adelante, en la segunda vuelta que intento, vengo un poco mejor en el sector 1, y bueno, pierdo el auto en la costa 3, y eso no me permite cerrar bien la vuelta, así que, creo que de haber hecho el parcial 1 en la vuelta de tiempo, hubiese sido una gran vuelta que me hubiese permitido estar un poquito más adelante, es una décima y media mejor, así que creo que tenemos un excelente auto para mañana, el Maxi Parts trabajó muy bien durante viernes y sábado y tenemos un potencial bueno y muy buen ritmo, que es lo que me mantiene confiado para la carrera de mañana domingo, así que ojalá sea un gran fin de semana, que se cierre una buena cosecha de puntos que nos está faltando, cometí muchos errores en la carrera de Viedma, fue una carrera muy complicada y hoy lo que estamos necesitando es tomar la mayor cantidad de puntos para mantenernos y bueno, pegar ese salto que nos permita estar dentro de los 12 que seguramente durante el año van a venir al campeonato. Buenas tardes, sobre todo, felicitarlo a Fafu, la verdad, muy buena agradecidación a todos los chicos de la mesa, bueno, la verdad que bien, contento, con una segunda carrera, con cambio en el equipo, con la parte técnica que se renovó para este año, que se supo Carlos Cerfero al grupo de trabajo de Giollini y Marcos Mata, y bueno, voy a estar acá, quiere decir que estamos bien, junto a Maury Lampilli, que también es el gran del equipo, como yo adopto el equipo de estar acá, muy bueno, así que contento, tenemos un gran auto, se trabajó mucho en el entrenamiento, con pequeños cambios que fuimos siempre mejorando, y bueno, nos permitió estar ahí, muy bien adelante en la radiación, así que mucha expectativa para los carreros.